Bueno, este sí está cumpliendo con las leyes de tránsito. Bienvenidos a American Truck Simulator. Vamos a hacer otra entrega. Vamos a buscar aquí donde estamos cerca. Aquí tenemos esta excavadora. Vamos a fijar destino. Y a ver si hacemos la entrega. Tenemos que ir hacia atrás. Ok, vamos a prender. Vamos a ver si damos la vuelta por acá. Ahí. Aquí. Perfecto. Hacia adelante. Excelente. Eso me lleva a una pregunta. Aquí no tenemos mercancía para entregar. Uf, está muy lejos. Vamos a la que yo quiero ir. Más fácil. Hay que movernos un poco para llegar, pero vale la pena. Lo único malo son los límites de velocidad de aquí que... Oye. Me están fastidiando. Oye, gasolina. Ah, pero sería mejor que una vez tengamos la mercancía, sí. Porque muchas veces pasa que pierdo la mercancía por andar dando vueltas. Bueno, este sí está cumpliendo con las leyes de tránsito. Bueno, es aquí. Acá. Perfecto. Y sí. Ok. Ah, no. Sí, 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 sí. Vamos hacia adelante. No hay problema. Venimos hacia acá. Nos abrimos aquí, así. Y nos echamos para atrás. Y usando los espejos, pues... Llegamos al asunto. Perfecto. T. Esperemos que enganche y hacia adelante. Perfecto, fácil y sencillo. Nos abrimos y... Nos frenamos un poco. Bien. Y nada, iniciamos el viaje. A ver si llegamos sin accidente ninguno. Bueno, ¿qué puedo comentar en este video? No tengo nada preparado porque no... No hay muchas noticias así importantes de... De hablar así que me interese. Así que preparado, preparado, no tengo nada. Hablar del canal, pues... Bueno, vamos bien. Bien, el canal va creciendo en vistas, más no en suscriptores. Cosa rara, ¿no? Pero aparentemente... Se puede decir que voy bien. Porque el canal crece en vistas, más no en suscriptores. Así que no sé cómo tomar eso. En teoría es bueno porque... Tarde o temprano los suscriptores llegarán, pero bueno. Eso sí, sigo haciendo lo que hago y veremos cómo avanza el asunto. Y en la medida de lo posible, siempre trato de traer algún juego indie, algún... Algo nuevo que mostrar y bueno... Y según las posibilidades, lo estoy tratando de hacer. Porque siempre es bueno ver algún juego de estos pequeños. Porque no todo tiene que ser triple A. Así que... Uy, 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 uy. No, no, no te atores, no te atores. Eso es. Y bueno, nada. El canal básicamente está enfocado en eso, en juegos indie. Obvio que se juega de todo un poco. No necesariamente estoy atado a los indies. Pero siempre me gusta tener ese rinconcito... Para mostrar juegos indie. Para mostrar cosas... Pequeñas, de empresas pequeñas. Con lo cual ya en algún momento lo comenté. Pero bueno, lo vuelvo a comentar. Si en algún punto alguien... Algún desarrollador... De habla hispana que vea el video... Está interesado en... Dar... ¿Cómo se dice? Dar una copia para hacer review. Una copia digital. Pues con mucho gusto. Para juegos de PC, obviamente. Pues... Nada, bienvenido sea. Y separar al que iba por la derecha. Entonces, nada. Estamos para eso y... Y bueno, contentos. Ahí vamos. No... Nadie dijo que esto era fácil. Así que bueno. Andamos en ello. Me gustaría... Cosas importantes a destacar. Me gustaría traer videos... Más largos. Indudablemente. Pero lamentablemente... Mi conexión de internet de subida... No se presta para ello. Así que... Tengo que hacer videos cortos. 20 minutos o menos. Lamentablemente... Pues... Es así. Mi conexión no da para eso. Y... Y nada. Y me gustaría también traer de repente juegos más nuevos. Pero... El bolsillo tampoco da para eso. El canal no produce todavía para cubrir esos gastos. Que esa sería mi idea, pues. Producir lo suficiente para poder traer contenido actual... Lo más posible. Pero bueno. Ya llegará el momento. Como todo siempre llega. Así que nada. Seguiremos aquí... En la... En el canal dándole. Hombre, 121. Qué raro. Que en estas curvas tenga tanta... El límite tan alto. Que por cierto... No sé qué será de la escalada del mapa de este juego. Que supuestamente lo iban a escalar para hacer más... Más acorde a la... A la medida real. Pero no sé si se escaló o no. La verdad, eso no estoy muy... Muy seguro. Sé que han habido actualizaciones. Pero... No sé si... Si esas actualizaciones afectaron a eso. O sea, cuando el límite de velocidad es normal... O sea, es un límite... Aceptable. Es un paraíso. Hacer este paseo. Aunque como siempre estoy teniendo problemas con el mouse. Que bueno, para el que no lo sepa... Que yo creo que lo saben todos. Yo uso teclado y mouse para este juego. El mouse es el que controla el volante. Y me parece, bueno... Lo más apropiado sin llegar al extremo real... Que sería tener un volante. Me gustaría tener un volante, pero... No sé. Me parece un equipo demasiado dedicado para un par de juegos. No es algo que me interese tener. No sé si en un futuro esa opinión cambie, pero la verdad... Me parece un dispositivo muy específico para muy pocos juegos. Hombre, con este límite de velocidad... El paseo ha sido... Encantador. Me toca el desvío. Que mejor voy frenando. Porque me imagino que lo de aquí será ya 40. Bueno, no era 40, pero sí era complicado frenar. Nos abrimos. Ahora sí es 40. Y estamos ya en el punto de entrega. Descubierta una nueva. Y qué raro que no choqué ni tuve accidente de multas. Por exceso de velocidad. Eso sí es... Raro. Entonces ya que es raro y tenemos poco trayecto... Vamos a tratar de conservar la... La velocidad... Sin infringir mucho el asunto. No voy a hacer que me den un remate a última hora. Y si las cuentas no fallan... Deberíamos tener aquí la entrada. Eso es. Acá. Ahí. Frenamos. Coño. Bien. Y aquí la entrega ahí mismo me gusta. Me parece razonable. Voy a darle suave. Ahí. Listo. Listo. Y... Completada la entrega. Perfecto. Otros punticos. Nada. Milagro. Hacer una entrega sin problema. Pues nada, señores. Listo por ahora el capítulo de hoy. Así que nada. Nos vemos en el próximo. Si te gustó el video, puedes darle me gusta y compartirlo en tus redes sociales. Recuerda que también puedes suscribirte para estar al tanto del contenido que subo. Y si quieres apoyar al canal, puedes desactivar los complementos que bloquean la publicidad. Felicidad. 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 Felicidad.